Música Está bien bonito el puente ahora, yo venía yo viendo que está elegante eso. Cambió mucho porque había mucho hueco. Está muy hecho el trabajo que se hicieron aquí, muy buena la obra, quedó bien, bien arreglada la carretera. El señor alcalde pues le damos muchas gracias por eso, por ese beneficio que está haciendo por Barranca de Armea y por la comunidad. Yo tenía muchos años de alcalde y de alcalde y porque es que en realidad como estaba esto le da a uno miedo. Entonces es una cosa que realmente se sorprende a uno, que las cosas deben de hacerse como deben de hacer, bien elegantes. 27 años aquí laburando todos los días, muy bueno, quedó bonito el puente. Fue bueno, fue rápido, se necesitaba, hacía rato. A mí me parece una hora buena, este puente estaba como muy deteriorado ya y ahora quedó bacano. Pues va por eso, el alcalde. ¡Gracias!